Pues vamos a empezar, ahora que se está iniciando la grabación, os lo digo para todos los que estáis aquí, que me encanta ver el aula llena así de gente, gente aquí, gente también conectada. Vamos a iniciar la grabación de la sesión, ¿vale? Os lo comento porque todos los que participéis vais a salir en la grabación. No os cortéis, no os cortéis, ¿vale? Pero quizás escuche vuestra voz, ¿vale? No vamos a enfocaros con la cámara, pero las preguntas que podáis formular van a formar parte de esta sesión de bienvenida, ¿vale? Os doy la bienvenida a todos al curso 23-24 y sobre todo es de la bienvenida a la UNED y a este centro, al centro de la UNED de Coruña. Sé que en esta sesión tenemos a estudiantes que formáis parte de este centro, ¿vale? A la hora de hacer vuestra matrícula indicasteis vuestra procedencia y tenemos alumnos tanto del centro de Coruña matriculados aquí o en nuestra aula de Ferrol como alumnos de todo el entorno de la UNED. Tenemos alumnos matriculados en otros centros, Pontevedra, Sevilla, Tortosa... Bueno, os doy la bienvenida a todos, ¿vale? La UNED es una universidad muy grande, formamos parte de un gran conjunto de sedes y la UNED es una de ellas, ¿vale? Uno de los 61 centros que hay en toda España. Lo primero que os quiero decir es que como alumnos formáis parte de la universidad más grande que hay en España, ¿vale? Sois miembros de una universidad de carácter público y estatal, ¿vale? Hay representación de la UNED a lo largo de toda la geografía española y también en el extranjero. Es importante que tengáis esto en cuenta porque donde estáis ahora físicamente, los que estáis aquí en Coruña, no es una facultad, es un centro asociado a la universidad. Esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Es importante porque muchos de los servicios que vais a recibir vosotros tienen que ver con ese conjunto que es la UNED, ¿vale? En esta sesión lo que me gustaría es que entendierais un poquito la estructura de lo que es la UNED y que entendierais los recursos que este centro en concreto pone a vuestra disposición, ¿vale? Podéis interrumpirme en cualquier momento de la exposición. Vais a ir viendo que yo voy cambiando de la pantalla ya que vosotros vais aquí, ¿vale? Que es la página web de nuestro centro, el grupo, ¿vale? Que tenemos conectado por si hay alguna pregunta en el chat para poder irles contestando a medida que avanza la sesión. Bueno, yo me llamo Ana, soy la Secretaría General del Centro, ¿vale? Y coordinadora académica. Estoy en la primera planta donde está el servicio de secretaría, hay unos despachos que van al fondo, el primero a la derecha es el niño. Si pasáis por el centro y tenéis algo que comentarme, llamáis a la puerta, entráis, si puedo os atenderé, no siempre puedo, pero si no, te visiten en cualquier momento, hablamos, ¿vale? Parece que va todo correcto. Como os decía, vosotros formáis parte de la UNED, ¿vale? Y ya sabéis que esta página web seguro que la conocéis, era la que tenía puesta yo aquí, que es la página web del centro, ¿verdad? Y habéis hecho la matrícula todos en línea. Y no estaba esta página web. Vale. Tenéis que tener en cuenta que vais a tener la información en dos espacios identificados. Uno es la UNED en su conjunto, ¿vale? Y otro es el centro asociado al que pertenecéis y al que os adscribís. Vosotros pertenecéis al centro de Coruña. Y en el centro de Coruña hay una serie de servicios... ¿Puedes pasar? ¿Podéis pasar si queréis? Sí, adelante. Bienvenidas. Hay una serie de servicios que están aquí identificados en el apartado de nuestra web que se llama Tu Centro, ¿vale? Pertenecéis al campus noroeste, dentro de la universidad. La UNED está formada por cinco campus, ¿vale? Esos cinco campus comparten servicios. En lo que a vosotros os afecta, sobre todo, compartimos servicios académicos, servicios de tutoría. Y eso quiere decir que vosotros, en alguna de vuestras asignaturas, podéis recibir la atención tutorial por parte de profesores tutores del centro de Coruña o del aula de Ferrol, pero también de profesores tutores que forman parte de cualquiera de los centros del campus noroeste. El campus noroeste está conformado por los centros gallegos, Asturias, Castilla y León y también Extremadura. Es un campus muy grande en cuanto a extensión y en cuanto a número de alumnos está equilibrado con los restantes campus, que como os digo, son cinco. Eso es una cuestión que nos tiene que llamar la atención, ¿vale? Que alguna de las tutorías que vosotros recibáis, la recibáis en línea y la recibáis por un profesor tutor que no esté físicamente en el centro de Coruña. Voy a ir desganando aquí los servicios que tenéis presencialmente en el centro para que los conozcáis. Supongo que la mayoría de vosotros ha acudido a librería Reprografía a preguntar por los libros. Está situado en la planta baja. Allí podéis adquirir la bibliografía básica y las recomendaciones asignaturas. Habréis acudido a la biblioteca, que está aquí al ladito, en la primera planta, en la segunda planta de ese lado, ¿vale? Al que podéis acceder a todo el cargo de libros en préstamo, ¿vale? Tenéis aquí el contenido de la página. Como estudiantes de la universidad podéis acceder a todo el catálogo bibliográfico. El servicio de secretaría, que es donde os pueden resolver las dudas, ¿vale? Dudas de carácter académico, dudas de carácter de matrícula. Está en la primera planta también. Tenéis un servicio de asesoramiento al emprendimiento y al empleo, ¿vale? Que también forma parte de los servicios del centro. La cafetería, que no es parte de los servicios del centro, pero es un lugar importante en la vida universitaria, ¿vale? En cafetería en el centro. Y luego, en cuanto a los recursos multimedia, es para que tengáis presente que muchas de las actividades que se celebran en el centro y se celebran en abierto van a quedar aquí a vuestra disposición en el repositorio digital para consultarlas cuando lo necesitéis, ¿vale? Como esta jornada de bienvenida u otras de las actividades que se realizan dentro del plan de acogida, ¿vale? Como veis, luego os contestamos a las dudas académicas. Un segundinho y les voy a mostrar aquí a los alumnos, ¿vale? Os decía que esta actividad forma parte de las jornadas del plan de acogida que, como veis, tiene varias acciones, ¿vale? Es interesante que aprovechéis todos estos recursos. Ya no solo está bienvenida hoy como primer día en la universidad para vosotros. Algunos, a lo mejor, habéis venido a tutorías en el día de ayer porque ayer comenzaron las tutorías presenciales y en línea en el centro. Pero sí que os invito a que si no habéis formado parte ya de alguna de las actividades que se desarrollan dentro del plan de acogida del centro, os anotéis y las aprovechéis. Son actividades gratuitas que os van a ayudar a asentaros en la universidad y a aprovechar todos los recursos que ponemos a vuestra disposición. También es muy importante que tengáis en cuenta que la UNED os va a facilitar un montón de opciones para estudiar. Tantas que a veces nos perdemos en buscar las opciones que tenemos. Tenemos cursos virtuales, tenemos tutorías presenciales, tenemos tutorías telemáticas, a veces tenemos grabaciones de videoclases, tenemos recursos que facilitan los equipos docentes, tenemos los foros de estudiantes, tenemos el foro de coordinación, tenemos un montón de herramientas. Es importantísimo que centréis para vuestro estudio cotidiano lo que necesitáis, los recursos que realmente os sirven y aprovechéis al máximo el tiempo. Por eso, hacemos estas acciones de bienvenida. En ellas y en este plan de acogida, lo que tratamos es de daros una visión general, como hoy, de lo que es el centro asociado y un poco los recursos que tenéis a vuestra disposición. Tenéis también jornadas sobre habilidades tecnológicas, donde os podemos explicar un poquito cómo entrar y manejar las plataformas que utiliza la universidad. Tenemos jornadas de biblioteca sobre el uso de recursos de biblioteca, que aunque se celebraron la semana pasada, están grabadas y quedan a disposición de todos los estudiantes en ese repositorio que antes os contaba. Y tenéis toda la información en el plan de acogida que aparece en la web. Así que os invito a que reviséis y si no habéis aprovechado al máximo esta posibilidad, lo hagáis, porque realmente os va a ayudar a centraros en el estudio. Vale, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí, los que estáis aquí presentes? Vale, voy a aprovechar a preguntarle a una compañera que está en esta sesión y que es de Castilla-León, así que forma parte del campus noroeste. Sí, y nos pregunta, soy de Castilla-León, pero me va a impartir clase un profesor de Galicia. ¿Mis dudas irían a este profesor o debería tener un tutor en mi centro? Las dudas siempre van al tutor que tenéis en las tutorías, en el curso virtual. Vosotros vais a tener dos espacios identificados claramente. Uno es el curso virtual en vuestra plataforma Agora y otro es las tutorías, que es un entorno similar a este. Puede ser Teams, esto en el caso que estáis viendo es la plataforma Teams. Puede ser esta o la herramienta Avid, que es una plataforma similar, que es un desarrollo propio de la UNED. Ese tutor o esa tutora va a aparecer tanto en ese curso virtual como aquí. Y a ese tutor o tutores a quien debéis dirigir vuestras dudas, ¿vale? Es quien va a impartir las tutorías y es quien va a resolver los problemas. El repositorio digital, que también lo preguntan, está aquí. Recursos multimedia. En este espacio es donde tenéis esos eventos que vamos celebrando en el centro y van quedando en abierto a disposición de los estudiantes. Aquellos que son eventos con matrícula con un precio, únicamente quedan a disposición de aquellos estudiantes que han pagado la matrícula. Pero los que son en abierto quedan ahí a disposición de todo el alumnado. Bueno, la parte que os interesa a principio de curso, entiendo que es la tutoría, ¿vale? Los horarios, cómo hago, cómo me organizo, me dicen que sí con la cabeza, en el aula, ¿vale? Entonces, en este momento, veis que en el destacados de nuestra página web aparecen los horarios provisionales. ¿Provisionales por qué? Porque el periodo de matrícula está abierto hasta el 23 de octubre. Por tanto, hay todavía ajustes en las asignaturas que se van impartiendo en los centros. Hay todavía asignaturas que están recibiendo a los alumnos y entonces los horarios no se definen realmente hasta que se cierra el periodo de matrícula. De ahí que veáis horarios provisionales. Si clicamos aquí y seleccionamos el centro de Coruña, vamos a ver en un estudio, por ejemplo, en grado, vamos a ver educación infantil, por ejemplo, ¿vale? Bien, vamos a ver que os aparece, esto es una información en abierto que puede consultar cualquiera y os aparecen las tutorías del grado, en este caso, de educación infantil. En todos los grados va a aparecer este espacio, en psicología, en derecho, en ingeniería, en todos los grados, ¿vale? Y aquí vais a ver varios detalles que tenéis que tener en cuenta. El nombre de la asignatura, importante. Sé que ahora os hace gracia, pero a veces cuando se celebran las pruebas presenciales uno viene tan nervioso que no sabe ni a qué asignatura viene a examinarse, o sea que eso es importante, ¿vale? Aparece el nombre de la asignatura, la duración de la tutoría, ¿vale? En este centro son todas de 60 minutos semanales, la periodicidad, aquí aparece, se imparte cada semana, hay tutorías en algunos centros que no son de carácter semanal, sino quincenal, y el nombre de vuestro tutor o tutora. Aparece también esta leyenda, en este caso, es una asignatura que se imparte, si lo veis, ¿veis? Colocando el ratón presencialmente y por Teams en el aula 11A. Esto os da información de si es una asignatura que se imparte en el centro asociado o no, en este caso sí, la herramienta por la que se imparte en emisión en línea, que es en Teams, y el espacio físico en el centro donde se imparte, ¿vale? Todas las tutorías son opcionales, es un recurso que tenéis y que va incluido en vuestra matrícula. Aprovechadlas, aprovechadlas. Los tutores tienen como misión fundamental ayudaros a superar la asignatura y animaros a que os presentéis a examen. No es obligatorio, pero no dejéis de usarlas, ¿vale? Aquellos que se enganchan a la tutoría suelen presentarse al examen y en un porcentaje alto lo superan la asignatura. Así que es un recurso que de verdad ponemos a vuestra disposición y os va a ser de mucha utilidad. Podéis venir presencialmente al centro o conectaros según vuestras necesidades, vuestra disponibilidad. Eso depende un poquito de cada agenda, ¿vale? Vais viendo aquí, pues por ejemplo, aquí todas las asignaturas son el viernes, ¿no? El viernes completo. De segundo curso, aquí también vais viendo, ¿vale? El jueves, bueno. Y en todos los casos, pues es el mismo esquema, ¿vale? Vamos a meternos, por ejemplo, en Psicología, que es una titulación... Vale. Que ya tiene un poquito más de diferencia y lo vais a ver aquí. ¿Vale? Por ejemplo, esta asignatura veis que aparece el lugar donde se imparte. Si no aparece nada, es que es una tutoría que se celebra presencialmente en vuestro centro. Si aparece la referencia del lugar en el que se imparte, es que no es presencialmente en vuestro centro. En este caso, esta asignatura la imparte una tutora de Lugo. Os podríais conectar a su tutoría que se emite por herramienta ABIB, pero no es presencialmente aquí. Y lo mismo con esta otra asignatura, ¿vale? Desde Pontevedra. Es importante que lo tengáis en cuenta para poder organizaros. ¿Vale? Porque en todas las titulaciones hay alguna asignatura que tiene estas características y que se emite desde fuera de un centro para los alumnos de Coruña. Por pertenecer, como os decía al principio, a ese entorno del campus. El campus noroeste comparte servicios académicos y, por tanto, entre nosotros nos prestamos tutores para atender a los alumnos. ¿Vale? ¿Más preguntas hasta aquí? Vale. Vamos a meternos en la página principal de la UNED y os voy a explicar lo que para mí es fundamental y me gustaría que me explicaran si llegara por primera vez a esta universidad. ¿Vale? Como os decía, esta es la página principal en la que se da información genérica para todos los centros de España, ¿vale? Y luego, cada uno de los centros tenemos nuestra página web donde explicamos cuáles son las actividades propias de cada centro y los recursos propios de cada centro. ¿Sabéis cuál es la oferta académica de la UNED? Creo que no hace falta que os la explique. Hay grados, hay másteres, hay microtítulos, hay idiomas también y hay extensión universitaria también, que eso lo explicaremos al final. Tenemos programa senior, acceso para mayores de 25. Lo que me importa en este momento es las guías de las asignaturas. ¿Quién ha consultado las guías de sus asignaturas? ¿Alguien me dice que sí, todos? Bien, 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 bien. Pues es muy importante. Es muy importante. La guía de la asignatura es, no os voy a decir que un contrato, pero casi. ¿Vale? Es el pacto que hay entre el departamento, ¿vale? A la hora de proponer qué se va a estudiar, qué se tiene que superar para poder dar por aprobada la asignatura y cómo se va a hacer. Es fundamental que esta guía la tengáis bien estudiada, bien repasada y seáis muy, muy conscientes de metodología y sistema de evaluación. Sobre esto, y no sé si hay algún alumno de prácticas aquí presente, no lo sé, algún alumno que tiene asignatura de prácticas este año, ¿vale? Como hay gente que seguirá esta sesión en diferido, también lo diré. Es muy importante. Las prácticas de laboratorio son presenciales. Pocas prácticas hay virtuales. Si yo me matriculo en química, voy a tener que ir a un laboratorio. Y esas prácticas de laboratorio van a ser en un horario concreto, en una fecha concreta. Es importante conocerlas para poder planificar el estudio. Lo mismo si voy a hacer prácticas externas, curriculares en una entidad, porque forman parte del programa de la asignatura, ¿vale? Es importante tener en cuenta que no absolutamente todo puede hacerse en línea en la universidad. Aunque seamos universidad a distancia por el nombre, somos semipresenciales en la realidad. Eso quiere decir que la actividad es híbrida, presencial y a distancia. Y algunas son necesariamente presenciales, como por ejemplo, las prácticas. ¿Vale? Esa información os viene detallada en la guía de la asignatura. Y por tanto, es fundamental que la tengáis leída, subrayada y estudiada. ¿Por qué? En el sistema de evaluación va a venir información de dos tipos. El primero, tipo de examen, duración. El segundo, si hay pruebas de evaluación continua o no. Y si son obligatorias. Es súper importante. En algunas asignaturas, las pruebas de evaluación continua son variadas y opcionales. En otras, son obligatorias. Y no hay un marco específico. Cada asignatura es diferente y cada equipo docente la plantea de manera diferente. Por tanto, es fundamental que leáis las guías de todas las asignaturas de las que os hayáis matriculado. Y que reviséis muy bien el tipo de prueba presencial, que es como nosotros le llamamos a los exámenes, para saber si es tipo test, de desarrollo y la duración. ¿Vale? Las pruebas presenciales, como veis, se llaman así, pruebas presenciales. ¿Por qué? Porque se celebran en los centros. Se celebran físicamente en las sedes de la UNED. No son pruebas que se puedan hacer en línea. Lo que se puede hacer en línea son las pruebas de evaluación continua, que son, digamos, las pequeñas tareas que van asociadas a cada una de las asignaturas, pero no los exámenes. Los exámenes se hacen en el centro, sí. El carné de estudiante lo solicitas una vez finalizado tu matrícula, ¿vale? En el servicio de secretaría del centro, bajas, te hacen una foto y te dan el carné. ¿Vale? Ese carné es imprescindible tenerlo para acudir a los exámenes. Es imprescindible. Sí. Se puede hacer en cualquier centro, pero hay centros que es verdad, que te piden ser matriculado en ese centro para hacerte el carné. ¿Vale? Nosotros hemos hecho carnés de otros centros asociados, pero no siempre es esa la respuesta. ¿Otra pregunta había por ahí? No, es una pregunta. Dime. Es que el carné, el mío, lo hice a través de este correo. Lo envíe por... En la foto y lo vamos a enviar más fácil. También. 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 Esa es otra opción. Esa es otra opción. Hay la opción de enviar la foto, como dice vuestra compañera, por correo electrónico. En secretaría insertan la foto en vuestra ficha de estudiante y os pueden enviar el carné o lo podéis recoger algún día que vengáis a Tutorías. Eso también es así. Lo que sí es interesante que tengáis en cuenta es que hay dos carnés. ¿Vale? Digámoslo así. Hay un carné que es físico, es una tarjeta, ¿vale? Pues como la del DNI. Y hay otro carné que es virtual y que se puede generar automáticamente a través de la propia plataforma de matrícula de la UNED. Ese carné, de momento, no permite entrar a los exámenes porque los lectores que aparecen, que son códigos QR, no son compatibles con los lectores que tenemos de códigos de barras. ¿Vale? Por eso os invito a que, si queréis tener el carné en el móvil, que es un carné, bueno, virtual, lo podéis llevar como vosotros siempre, tiene un código QR. Además, tengáis el carné físico, que es, pues eso, como un carné joven, como un DNI. ¿Vale? Esa documentación, junto con el DNI o con el pasaporte, es lo que os van a pedir para acudir a las pruebas presenciales. ¿Vale? Dice un compañero aquí, en mi caso no tengo tutorías presenciales. ¿Puede ser? Puede ser. Luego os explico por qué. Primero os explico un poquito sobre las pruebas presenciales. Y luego, como veis, tampoco es tan difícil encontrar la información. Hay que googlear. Hola. Podéis pasar. Bienvenidas. Vale. He tecleado en Google UNED pruebas presenciales. ¿Vale? ¿Para qué? Para que veáis que hay un reglamento de pruebas presenciales que es el que determina cómo se realizan las pruebas, los derechos y obligaciones de los estudiantes en esas pruebas presenciales. Y un calendario de exámenes. Ese calendario de exámenes es fundamental que lo consultéis 15 días antes de cada fecha de examen. Os digo esto porque puede haber cambios en los calendarios iniciales y es importante que reviséis 15 días antes de cada convocatoria de examen. ¿Vale? En este reglamento de pruebas presenciales, ¿qué es lo que vais a encontrar? Bueno, vais a encontrar varias cosas. Hay una pregunta. Sí. No hay problema. A ver, digo 15 días antes, 20 días también. Es una aproximación. Vale. Es una aproximación. Sí. Sí. A ver, los cambios. Está comentando una compañera aquí, lo digo para la gente por si no nos escucha, de posibles cambios en el calendario de exámenes. El calendario de exámenes se establece con bastante antelación. Vale. Y con bastante antelación os quiero decir que un mes antes de pruebas presenciales va a estar, va a estar puntualmente alguna asignatura en alguna ocasión hace algún cambio, puntualmente. Vale. Pero sí que es verdad que entre el calendario que se publica en diciembre, que hay un calendario diciembre-enero, y el que se publica en la siguiente convocatoria de mayo-junio, puede haber cambios. La idea que yo os quiero transmitir con esa consulta 15 días antes es que no deis por definitivas las fechas del primer calendario que se publica para todo el curso. Vale. Cada convocatoria tiene su calendario. En enero-febrero hay un calendario. En mayo-junio hay otro calendario. Y en septiembre hay otro calendario. Y que lo consultéis antes de cada una de las convocatorias. Vale. Eso es importante. Sí. Otra pregunta. ¿En el caso de la PEC, 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 la PEC... Sí. Las fechas son inamovibles. Y si hay algún cambio, lo comunica el equipo docente a través del curso virtual. Y el tutor o tutora de la asignatura también lo tiene en cuenta. Vale. Pregunta a un compañero sobre las pruebas presenciales donde se ven. Y habla de las prácticas presenciales a Pepe. Bien. Juana, seguro que es estudiante de psicología y pregunta por una asignatura que se llama Fundamentos de Psicobiología. Toda esa información, Juana, la tienes en el curso virtual. Vale. Cada uno de los tutores de esa asignatura, en el curso virtual de la propia asignatura, pues explica las fechas y el contenido de cada una de las APPs de las pruebas. Que en este caso son prácticas presenciales. Vale. Esas prácticas, además, son voluntarias para el alumnado. Pero la verdad es que son muy enriquecedoras. O sea, a todos los alumnos de esa asignatura, la verdad es que les gusta hacer las APPs. Que son tres, si no me equivoco. Hablo de memoria, pero creo que son tres. Sí, tendrías que venir al centro. Sí. O ir a tu centro, que no sé si eres de Coruña. O sea, tendrías que ir a un centro asociado a realizar esas APPs. Sí. Como comentaba al principio, las prácticas son presenciales. Pues sí, eres de Coruña, pues entonces te invito a que contactes con Eduardo Pásaro, que es el tutor del centro, y él te explicará los plazos y el contenido de esas pruebas. Vale. Muy bien. Nada. Gracias a ti, Juana. Bien. Sobre las pruebas presenciales. Importante. Lo primero, consultar en las guías tipo de examen. Y tened en cuenta que los exámenes pueden variar entre una convocatoria y otra. Puede ser un examen tipo test en enero y un examen de desarrollo en reserva. Pensad a qué convocatoria queréis asistir. Y sobre eso, estudiar. Vale. No es lo mismo estudiar para un tipo test que estudiar para un examen de desarrollo. Como os decía, hay tres convocatorias de exámenes. Vale. Tenemos la convocatoria de enero-febrero. Dos semanas. Enero-febrero. La convocatoria de mayo-junio. Dos semanas también. Mayo, junio y septiembre. Cuando hay dos semanas de exámenes. Primer semestre y segundo semestre. Las asignaturas que en el primer semestre se celebran en horario de mañana. En el primer semestre, perdón. En la primera semana es en horario de mañana. En la segunda semana es en horario de tarde. Y al revés. Vale. Es importante que tengáis esto en cuenta. Varían de primera semana a segunda semana. Se establecen dos semanas en el calendario para que vosotros podáis ajustar a vuestra agenda y a vuestras necesidades cuando os es más favorable asistir. No hay que confirmar que se va a venir a examen una semana u otra. No hay que elegir y comunicárselo a nadie. Vosotros os organizáis y vosotros asistís. Pero si asistís la primera semana, no podéis venir la segunda a subir nota. No. Hay que elegir una semana u otra. Y no tenéis que comunicarlo. Solo en el caso de que queráis hacer el examen en un centro distinto al que hayáis adscrito vuestra matrícula, entonces sí. Enviáis un correo a la cuenta de info de ese centro donde queráis hacer el examen y en ese centro os confirmarán si tienen disponibilidad de espacios o no. Hay centros que tienen aulas chiquititas y necesitan saber cuántos alumnos van a atender. De ahí esa cautela. Una pregunta por ahí, sí. ¿Pero si es posible que sea posible que sea posible que sea posible la primera semana u otra semana? Sí, sí, perfectamente. Preguntan si es posible combinar primera semana y segunda semana. Sí, no solo es posible, sino que es recomendable. Para vosotros y para nosotros también. Porque, claro, no es lo mismo atender a 100 alumnos a la vez que a 300. Entonces, es bueno para vosotros, es bueno para todos. La idea es también que vosotros podáis organizaros lo mejor posible y con la mayor distancia entre asignaturas posible. Entre primera semana y segunda semana a veces hay 15 días de margen entre un examen y otro. Entonces, os ayuda a organizaros mejor. Lo único que tenéis que hacer es revisar las fechas y organizaros. Tanto en enero-febrero como en mayo-junio decidís primera semana, segunda semana, lo que en una semana es por la mañana, en la otra es por la tarde y viceversa. En septiembre solo hay una semana de exámenes. Solo una. Va normalmente de lunes a sábado. Normalmente. ¿Qué hago si me coinciden dos asignaturas al mismo día y a la misma hora? ¿Alguien lo sabe? Bueno, para eso está el examen de reserva. Para eso está el examen de reserva. Si a mí en la semana de septiembre me coinciden dos exámenes el mismo día y a la misma hora, y es fácil que ocurra. Ese examen se solicita, una de las dos asignaturas, ir a reserva. Eso quiere decir que el sábado de esa semana, bien por la mañana o bien por la tarde, en función del calendario de ese examen, podríais hacer esa asignatura de reserva. Pero la reserva solo existe en septiembre. No la hay ni en enero, febrero, ni en mayo, junio. En grado. Estoy hablando de grado. Másteres tienen otro sistema, pero la mayoría de vosotros que creo que sois de grado, pues de grado que sepáis que solo existe en la reserva y en septiembre. ¿Vale? Es importante que vengáis siempre identificados. Carnet de estudiante, DNI. Con 15 minutos de antelación, más o menos, antes del inicio de la prueba. Sí, hay una pregunta. Preguntan por las reservas de tutorías. Las tutorías son opcionales, es un servicio que os facilitamos, y son voluntarias. En algún momento, hubo necesidad de reserva, cuando la etapa del COVID. Porque había restricciones en el uso de los espacios, había que controlar mucho los aforos, y ahí sí que había que anunciar, digamos, voy a asistir a tutoría o estoy interesado, para saber si había espacio para todos. Ahora mismo, de momento toca madera, la cosa va bien, no hay ninguna restricción sanitaria, y esperemos que continúe así tuve el curso. Por tanto, las aulas están abiertas para todos, ¿vale? Tanto el aula virtual como el aula física. En ese sentido, no hay que hacer ninguna petición previa. El aforo, sí. Sí, 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 sí. La tutoría la hay desde el alumno 1. Desde el alumno 1. Puede ser que si hay un solo estudiante matriculado en el centro, pues esa tutoría te la facilite cualquier otro centro, ¿vale? Cualquier otro tutor en línea, pero vas a tener siempre un tutor. ¿Cómo en las presenciales? No te comento. ¿Y la estudiante tiene que estar en el intercambio y en el universitario? Sí, 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 sí. De hecho, hay aulas donde caben cinco personas. Sí, 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 sí. Las tutorías... Todo estudiante tiene derecho a un tutor, ¿vale? Y es un compromiso de la universidad que todo estudiante de grado tenga un tutor. Ese tutor puede ser del centro o puede ser de otro centro de la UNED. Aunque le venga un solo alumno a clase, ese tutor va a estar. Aunque se conecte un solo alumno al TIMSS o al AVID, ese tutor va a estar. Sí, eso por supuesto. Sí, de hecho, los grupos de tutorías no son muy numerosos. No sé si es que nos gustan o es que os van mal. O qué hay que decir. Los grupos de tutorías suelen ser grupos de estudio relativamente pequeños. ¿Vale? Con todas las ventajas que eso tiene. Porque eso, no os digo yo que llegue a ser una clase particular, pero bueno. Hay asignaturas donde casi casi es una conversación con el tutor o con la tutora. ¿Vale? Por ese lado. Entonces, en cuanto a pruebas presenciales, como os decía, importante venir identificados. Bolígrafos, también traer, es importante. Sé que os hace gracia, pero se reparten bolígrafos. Saber a qué asignatura se viene. También sé que hace gracia, pero hay asignaturas que se llaman de manera muy similar. Revisar y la lectura en diagonal a veces es mala consejera. Revisar el código de la asignatura. Cada asignatura lleva asociada un número. Leed el título de la asignatura y el código. Y con ese código, eso sí que es imposible equivocarse. ¿Vale? Nombre y código. Y estar unos 15 minutos antes de la hora marcada. ¿Por qué? Si todos sois alumnos nuevos, vais a ver que se forma una fila para subir desde la planta baja en el centro de Coruña y hay que pasar por un puesto de control. En ese puesto de control se os va a pedir la identificación, ese carnet de estudiante y ese DNI. Y una vez que pasáis ese control, se os va a entregar un examen personalizado. Cada examen lleva vuestro nombre, la asignatura a la que venís a examinaros, la duración de ese examen, el tipo de material que el equipo docente permite, si es que permite alguno, y si es un examen con número de hojas tasadas y espacio tasado para contestar, el número de hojas exactas para que contestéis el examen. ¿Vale? Entonces, cada uno va a ir recibiendo su examen y se le va a indicar dónde se va a sentar. Se celebran los exámenes para todos los alumnos a la vez. Igual que hoy estáis alumnos de varias facultades aquí y de varias asignaturas aquí, el día del examen pasa exactamente lo mismo. Te vas a examinar un alumno de psicología junto a uno de matemáticas, uno de ingeniería y uno de derecho. Todos juntos al mismo espacio, ¿vale? Y a la misma aula. Y el tribunal que viene a examinar está formado por profesores de la sede central de la UNED. Cuando hablamos de la sede central de la UNED, nos referimos a las facultades, a las escuelas. ¿Vale? Vosotros, como os decía, formáis parte de una universidad que es muy grande, la más grande en cuanto a universidades públicas en España. Y la sede de vuestras facultades y vuestras escuelas no está aquí, no es el campus del Viña. Es la sede que está en Madrid, lo que llamamos la sede central. Cuando oigáis hablar de la sede central, ¿qué es? Pues es donde está el rectorado de la UNED y las facultades y las escuelas. ¿Vale? Profesores de esas facultades y escuelas se trasladan a los centros para examinar. Se conforma un tribunal para cada convocatoria y son los que se responsabilizan del buen funcionamiento de las pruebas presenciales. En ese tribunal, además, hay miembros del centro. ¿Vale? Siempre estamos personal del centro y profesores tutores del centro de apoyo en esas tareas. Pero el tribunal, que sepáis, que siempre viene conformado por profesores de la sede central y que además es un tribunal que va rotando. En cada convocatoria es uno y es diferente. ¿Vale? Preguntan sobre las tutorías, si se coordinan con el tutor o se agendan. Las tutorías están predeterminadas en vuestro espacio de estudiante. Vosotros, una vez que os identificáis aquí en Campus UNED, con vuestra clave y contraseña UNED, entráis en vuestro espacio personalizado y ahí tenéis acceso a vuestras tutorías. Os aparece un calendario y en ese calendario el tutor va incorporando lo que llamamos plan de acción tutorial, que no es más que un cronograma, ¿vale? en el que indica lo que va a tratar en cada sesión. Se indica también el horario, el aula y el nombre del tutor. ¿Vale? Y eso lo tenéis en vuestro espacio. No son tutorías que tengáis que vosotros agendar. Ya están predeterminadas y son las mismas para todos los estudiantes que están matriculados en esa asignatura y adquisitos a ese centro. ¿Vale? ¿Tenéis más preguntas? Sí, una pregunta por allí. Me encantaría deciros que el día 23 de octubre iban a estar todas las matrículas confirmadas. Pero no es verdad. No es verdad. El ser una universidad tan grande implica que los trámites son largos. Son largos. O si os puede llegar la confirmación de matrícula en octubre, en noviembre, incluso en diciembre. ¿Vale? Tarda, tarda. Sí, eso siempre. Pero incluso, imagínate, si antes de la convocatoria de exámenes, que no creo, pero que hay algún problema con la matrícula, vamos a suponer que se perdió algún papel en la tramitación. ¿Vale? Quedó ahí en el hiperespacio del proceso de matrícula, que no suele pasar. Tú podrías presentarte a examen igualmente. ¿Vale? Y después ver qué ha pasado con esa matrícula y solucionarlo. Porque digamos que ese trámite administrativo no te va a impedir acudir a examen. ¿Vale? Pero es cierto que se dilatan en el tiempo. Porque los negociados de estudiantes atienden a todos los estudiantes que se matriculan en la UNED en todos los centros. Entonces es un proceso lento y más farragoso de lo que nos gustaría. Pero sí que es verdad que ahí se dilatan en el tiempo. ¿Vale? Me preguntan aquí cómo tramitar el carnet de estudiante sin tener que acudir presencialmente. Bueno, yo creo que ya lo comentamos. Pero bueno, repetimos. Podéis enviar una fotografía tamaño carnet a la Secretaría del Centro, a la cuenta de Info. Y una vez que en la cuenta de Info reciban ese carnet, esa foto, la introducen en el carnet y os lo envían por correo o lo podéis recoger en el centro asociado. ¿Vale? Hay que esperar a tener la confirmación de matrícula para hacer el carnet de estudiante. No hay que esperar a tener la confirmación de matrícula. Puede aparecer la matrícula como pendiente, pero sí es necesario que aparezca en la base de datos que nosotros tenemos en el centro de estudiantes. ¿Vale? Hay veces que un estudiante hace la matrícula, pasa por el centro y dice, ya me matriculé, vengo a por el carnet y a nosotros todavía no nos consta. Esos procesos tardan unos días, no tanto, no son meses, ¿no? Como puede ser en el caso de la matrícula. Pero, sí puede tardar unos días en que se vuelquen los datos. Yo os voy a poner la cuenta de nuestro centro. ¿Vale? Porque si eres alumno de nuestro centro, así lo tienes disponible. En cualquier caso, si no eres alumno de Coruña, las cuentas de Info son todas iguales en todos los centros asociados. Es info arroba el centro punto uned punto es. Es decir, es info arroba Sevilla, info arroba Pontevedra, info arroba Tortosa, ¿vale? Punto uned punto es. En nuestro caso, como tenemos ese guión medio, a veces se despistan un correo, pero es info arroba guión coruna punto uned punto es. ¿Vale? Y ahí, no solo podéis hacer esa gestión del carnet sin venir presencialmente al centro, sino que también podéis realizar consultas de carácter de matrícula o administrativo, ¿vale? sobre traslados de expedientes para que os indiquen la facultad, el negociador al que tenéis que acudir y este tipo de cuestiones. Todos los trámites de trámites de trámites de trámites de trámites es mejor que confirmes ese aspecto en el servicio de secretaría. Sí, sí, sí. Otra pregunta, sí. Ah, no te vi, perdona. No, no. Uno de los temas importantes de la tramitación de la matrícula es precisamente que tú, una cosa es que no esté confirmada, ¿vale? Si la matrícula está en trámite y tú ya estás, digamos que volcado en la base de datos como estudiante, sí puedes acceder a las tutorías en línea. La cuestión es que hasta que no formes parte de ese estudiante en trámite, no tienes acceso a ninguno de los servicios como alumno. Y tú ya te matriculaste ¿cuándo te matriculaste? Uy, en julio. Eso sí que es, eso es raro. Eso sí que es raro. Eso es raro. Pasa después por el servicio de secretaría para que te den información de el negociado de estudiantes al que tienes que llamar o contactar, ¿vale? Para que te confirmen qué es lo que pasa con tu matrícula. No te han enviado ningún documento donde ponga cuál es tu cuenta de estudiante, tu cuenta UNED, todo eso. Sí, y con esa cuenta UNED has intentado acceder y te pone que no tienes nada pendiente. No accedes a ningún curso. De nada. Vale. Pues ahí hay dos cosas. Por una parte está la parte administrativa. Yo te invitaría primero a que pasaras por el servicio de secretaría y ellas te informaran al negociador de estudiantes al que tienes que acudir, ¿vale? Y llamar para ver qué pasa con tu matrícula. Eso en cuanto al trámite administrativo. Y en cuanto a lo otro, yo, si fuera tú, escribiría a lo que llamamos el CAO, ¿vale? Que es el centro del soporte técnico. porque ahí hay una dirección para estudiantes del CAO y ahí te pueden ayudar a ver lo que necesitas. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Mira, este es el soporte técnico. ¿Vale? Te creas KUNED en Google y te sale. Y aquí, atención al usuario, estudiantes, tenéis un teléfono de contacto, un WhatsApp si hace falta y también un chat. A veces es una cuestión informática y se soluciona con alguna, bueno, algún aspecto que administrativamente está resuelto o no tiene importancia y es algo informático. ¿Vale? Entonces, yo haría las dos cosas. Por una parte, asegurarme de que administrativamente está todo en regla y que a lo mejor son los plazos normales que son largos y por otra parte la parte de soporte técnico. ¿Vale? Porque sí que es importante que puedas acceder a todo presencial y en línea. ¿Vale? Sí. Es a través de la Secretaría Virtual. El reconocimiento de créditos es a través de la Secretaría Virtual. Sí, sí. Está comentando aquí en el chat dice, bueno, que en su campo solo le aparecen en el calendario tutorías de tres asignaturas y que está matriculado en bastantes más. Si es normal, pues decide, depende del tipo de asignaturas del que estés matriculada. Luego, si quieres, nos dices si son asignaturas de últimos cursos y entonces te explicaré que a lo mejor son tutorías intercampos y de ahí que no te aparezcan todas las tutorías. Otra compañera, Juana, pues dice que le pasó lo mismo con las asignaturas que no le aparecían ayer y que hoy sí. Claro, es que se va volcando la información poco a poco. Claro, claro, por eso era una cuestión más informática que administrativa. Así que mira, ya te ahorraste dos pasos, el administrativo y el otro. Y, otra compañera, igual, a ver, durante esta semana van a ir actualizándose los datos, ¿vale? Esta es la primera semana de tutorías, entonces se están abriendo los cursos virtuales y es el tiempo que va a tardar seguramente en ajustarse todo. Sí. Todas las tutorías en este centro son por la tarde. Todas. Son todas en horario de tarde, entre las cuatro y las nueve. Que yo conozca, solo hay un centro de la UNED que da tutorías por la mañana. Es el centro de Madrid. El resto de los centros asociados, las tutorías son en horario de tarde. Sí. Vale. Bueno, siguen hablando en el chat. No te he visto. Las tutorías no se van a sentir necesariamente en directo, ¿no? No, hay que verlas en directo. Claro, las tutorías no se graban todas. Claro, respecto a la grabación de tutorías, hay, digamos que, dos tipos de asignaturas. ¿Vale? Las asignaturas de cursos más avanzados, tercero y cuarto, sobre todo cuarto y en tercero también, o en alguna titulación como matemáticas, ¿vale? Matemáticas es un grado que tiene unas características específicas, son asignaturas cuya tutoría es como esto que estamos haciendo ahora, ¿vale? Estamos en el aula, pues compañeros conectados y compañeros presencialmente. Y cuando pasa la tutoría, paso. Algunos tutores y algunas tutoras saben que hay alumnos que no pueden acudir y a veces no les importa grabar, siempre que el conjunto de los asistentes esté de acuerdo. No todos los tutores graban y no tienen obligación de hacerlo, ¿vale? Hay asignaturas que llamamos asignaturas intercampus donde sí hay grabaciones a disposición del alumnado. Son grabaciones que están ya marcadas por los equipos docentes que son los profesores que elaboran esas guías de las que hablábamos al principio, ¿vale? Que son además los profesores que os van a poner el examen y que lo van a corregir, ¿vale? Y en esos casos sí hay grabaciones de las asignaturas, pero no es en todas. Y sobre las grabaciones yo os diría que sed cautos, muy cautos. Vais a encontrar grabaciones de tutorías de la UNED, hombre, nos voy a decir miles, pero hay muchísimas. Sed muy cautos. Las grabaciones no sabemos si se ajustan a las características de la asignatura en este curso, no sabemos si están hablando esas grabaciones del mismo manual, del mismo tipo de examen, si se mantiene, pues en su caso, la legislación, si está actualizado, por tanto, mucho cuidado con las grabaciones. Lo habitual es que si vuestro tutor o vuestra tutora graba, lo deje ya accesible en el grupo de tutoría correspondiente y podáis acceder a él. Cuidado con las grabaciones que hay disponibles en línea. Vale, sed muy cautos en ese sentido. Bueno, aquí están comentando en el chat que si pueden entrar en las clases en línea, pero que no deja ver el material que cuelga el tutor. Claro, las incidencias técnicas es mejor que las dirijáis al cao, que da... vale, aquí os dejo el contacto y hay que asegurarse que el tutor deja materiales, porque claro, no todos los tutores facilitan materiales en las tutorías. no todos los tutores. Vale, si dice que a partir de las 12 los ponen agora, pues entonces será verdad. Vamos a darle un momento de confianza, pero no todos los tutores facilitan material. Cada asignatura es un mundo y cada equipo docente es un mundo, de verdad. o sea, ahí el sistema de cada tutor y de cada equipo docente es diferente. Es diferente. ¿Tenéis más preguntas sobre lo que hemos hablado hasta ahora? Pruebas presenciales, tutorías, cursos virtuales, prácticas? ¿Sí? ¿Sí? El carné de estudiante te va a hacer falta para coger los libros de la biblioteca. Si quieres coger los libros de la biblioteca tienes que sacar el carné de estudiante. Si los quieres comprar, los compras y te pones ya a estudiar. No hay ningún problema. Ah, bueno, porque ya estabas en la base de datos seguramente. Sí. Sí. ¿Más preguntas? Vale. Vale. Una pregunta. Sí. En la web de este centro es normal que se entrará ahí por ese enlace de Soy Alumnos. Para vosotros, es decir, aquí tenéis información de Soy Alumnos en el sentido de que tenéis aquí bueno, pautas, ¿no? De la bienvenida. Pues aquí tenéis el plan de acogida genérico que hay en la UNED. después tenéis después tenéis cosas que os interesan a vosotros como estudiantes. Vale. Espera. Información académica, por ejemplo, pues, sobre prácticas o sobre el calendario académico, los avisos de cambios de tutoría que también os llegan al correo electrónico. Sí. Esto. Tú tecleas UNED Coruña en, mira, en Google, vale, UNED Coruña. Entras y aquí hay un espacio que te dice Soy Alumnos. Clicas y aquí te aparecen, bueno, un montón de informaciones. Vale. Sí, es interesante entrar aquí. Por ejemplo, para ver los cursos y actividades es en la página principal. Aquí te aparecen clicas aquí en más actividades y ves toda la oferta de extensión universitaria del centro, que ya no está solo en el espacio de Soy Alumnos. Y en la que hay actividades interesantes que complementan la enseñanza arreglada. Algunas gratuitas y otras con coste, pero realmente hay una oferta que, bueno, como veis, es amplia y esta no está específicamente en el espacio de Soy Alumnos. En el espacio de Soy Alumnos vais a encontrar información práctica, ¿vale?, sobre aspectos académicos, sobre aspectos administrativos y también ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, sobre vuestros representantes. ¿Vale? Aquí tenéis la información sobre los representantes de estudiantes del centro. ¿Vale? Todos los estudiantes tenéis una delegada de estudiantes en este caso, que es Patricia y que pertenece a la Facultad de Educación, Patricia García Rilo. Esta representación, ¿vale?, es vuestra voz en todos los órganos de gobierno del centro. Forma parte del consejo de centro, forma parte de la junta rectora, que es el órgano, digamos, de mayor trascendencia, que es el que gobierna el centro asociado, y también del claustro. Por tanto, cualquier cuestión que queráis trasladar a cualquiera de esos órganos, vuestro canal es la representación de estudiantes. Aquí tenéis, dentro de Soy Alumnos, los correos electrónicos, ¿vale?, tanto de Patricia como de los delegados de sección que han sido elegidos en las últimas elecciones en cada una de las facultades en las que se ha obtenido representación, ¿vale? Por tanto, si yo soy alumno de filosofía, puedo dirigirme a mi delegado de filosofía y si no tengo un delegado específico, siempre voy a tener la figura de la delegación de estudiantes del centro. ¿Vale? Es interesante que lo sepáis porque hay cuestiones sobre funcionamiento docente, ¿vale? Pues sobre equipos docentes, sobre atención en los foros, bueno, que a veces no son todo lo correctas que debieran ser. Es bueno que lo sepamos, es bueno que lo traslademos y ese es el canal, ¿vale? Independientemente de que a mí me podéis comentar todos esos aspectos también, pero el canal oficial, digamos que vosotros como representantes de estudiantes tenéis una delegación específica. Vale, vale, bueno, había una persona que estaba preguntando por el calendario, vale. En este espacio de soy alumno y dentro de información académica tenéis el calendario del centro, ¿vale? Este es el calendario académico de vuestro centro. Pues donde tenéis el calendario en las tutorías que os va a aparecer personalizado con los días en los que tenéis cada una de las tutorías de las asignaturas, pero luego hay un calendario común, es decir, yo voy a dejar un libro en la biblioteca. Consultad el calendario porque hay veces que está cerrado el centro. Por ejemplo, la semana que viene, jueves y viernes el centro está cerrado. ¿Cómo lo puedo saber? Aquí aparece la leyenda de cuándo son las pruebas presenciales, cuándo el centro está cerrado, cuándo son las semanas intermedias, ¿vale? Es interesante que tengáis este calendario en cuenta. En todo caso, nosotros solemos reforzar esta información con avisos en la propia página web inicial, ¿vale? Si el centro se cierra, pues recordamos que tal día y tal día el centro está cerrado por calendario académico, ¿vale? Pero es bueno que lo tengáis en cuenta porque a veces os desplazáis para hacer cualquier gestión o cualquier consulta y el centro está cerrado. Sí. No. En este centro, si el centro está cerrado, ese día no hay tutorías. Pero, si tú recibes tutorías de otro centro donde sí es lectivo, sí vas a recibir la tutoría. Por eso tenéis que combinar el calendario de vuestras tutorías, ¿vale? Que es el que en el aspecto académico y semanalmente, ¿vale? El que va a misa, el tutor da tutoría los jueves de 5 a 6. Ese es el que hay que tener en cuenta para tutorías. Y si es festivo local allí, pues a lo mejor en Coruña es un día hábil pero en Plasencia no y ese día no la hay. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. ¿El calendario sigue bajándome el no sé qué? Sigue. No me deja bajar. No te deja bajar. Sí, no te deja seguir. A ver, sí, hasta la beca. A ver, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, espera. Inicio. A ver, me cambié de sitio. Aquí, pues ya soy alumno, ¿no? Vale. Te llega hasta becas. Pues antes tienes que ver información académica. ¿Clic en información académica? Vale. Reconocimiento de créditos. Sigue leyendo. Prácticas profesionales. Oferta de estudios. No, en calendario académico. ¿Lo encontraste? Vale. Fenomenal. Pues es ahí. Entonces, ese calendario es importante tenerlo en cuenta a esos efectos. Vale, tenéis que combinar el calendario de vuestras tutorías que os aparece en vuestro espacio de estudiante y el calendario del centro que a efectos de apertura y cierre de servicios por si queréis hacer cualquier trámite, cualquier gestión, tenerlo en cuenta y a la vez saber que como en los festivos locales también pueden afectaros, lo vais a ver, pero eso lo comprobaréis en vuestro espacio. Vale. Como veis, hay que planificarse muchísimo en la hora. Muchísimo. Vale. Bien. Más preguntas. Si queréis, hacemos una pausa de 10 minutos porque llevamos ya un rato hablando, 10-15 minutos y retomamos. ¿Os parece bien? Vale. Venga, pues nos vemos en... Son... Y 40, hay 55. Venga. Hola, ya estamos de vuelta. Las PEC solo se pueden entregar en línea y además las fechas son estrictas. Si te pone 15 de marzo hasta las 23.59 a las 0 horas del 15 de marzo la PEC desaparece. Aquí os estaba poniendo mientras llegan el resto de los compañeros. Bueno, antes de los exámenes siempre se hace un refuerzo a través de la página web de lo que son los exámenes de reserva, de cómo presentaros, de lo que hay que llevar, porque realmente es uno de los momentos más... Bueno, más complicados para el alumnado. ¿Vale? Es decir que por esa parte... Bueno, vamos a retomar un poquito entonces la sesión. ¿Vale? Y voy a explicaros un poquito más en detalle alguna cuestión vinculada a las tutorías. Antes os explicaba un poquito el mapa general, cómo podíais acceder presencialmente o en línea la tipología de las tutorías que eran híbridas, pero cada uno de vosotros está matriculado en una facultad en una asignatura distinta y vais a encontraros con que las asignaturas no son exactamente iguales en cuanto a las tutorías. ¿Vale? Aquí, cuando tecleáis en la página web y acudís a los horarios, ¿vale? Aquí teníais los horarios provisionales y os decía podéis ir aquí y luego seleccionar. Esta es la página pública de horarios. Cada uno luego tenéis en vuestro espacio personal vuestros horarios. Pero es importante que estas leyendas que aparecen aquí abajo, ¿vale? Las tengáis en cuenta. Antes un compañero preguntaba, ¿aunque haya un solo alumno hay tutoría? Sí. Siempre que sea una asignatura obligatoria, siempre hay una letra pequeña. En las asignaturas opcionales, optativas, no siempre hay tutoría, ¿vale? Porque son asignaturas optativas y por tanto se entiende que el alumno elige si cursarlas o no en función de una casuística variada. Es en las asignaturas de carácter obligatorio. Esa tutoría puede tener una tipología variada. Preguntaba un compañero que está matriculado en matemáticas, no me aparece nada. Eso no quiere decir que no tengas un tutor. Eso quiere decir que la tutoría tiene una atención a través del curso virtual. Como os comentaba, vosotros tenéis digamos que dos ámbitos, ¿vale? Como estudiantes. Por una parte, las tutorías semanales, cuando las hay, que son como esta, ¿vale? Podéis venir aquí, podéis seguirlas en línea y se hacen a través de básicamente dos herramientas en esta universidad. La herramienta Avid, que es una herramienta de videollamada, vamos a llamarlo así, ¿vale? Como Zoom, como Teams, como cualquiera de las que conocéis vosotros, incluso las videollamadas de WhatsApp, es una herramienta para comunicarse en línea y que es un desarrollo propio de la universidad. Es una herramienta de carácter docente, ¿vale? que permite hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, que es compartir un aula virtual para que quien está fuera del centro pueda seguir la tutoría igual que los que están presencialmente aquí. Vamos a hacer una cosa, voy a poner aquí los, aquí, eso es, sí. Los trabajos se entregan siempre en el curso virtual de la asignatura, siempre en el curso virtual al que tú accedes a través de Campus UNED con tu clave y contraseña. Tú tienes una clave y una contraseña de estudiante con tu correo electrónico UNED, importantísimo utilizar ese correo electrónico para las comunicaciones porque es a donde os van a llegar las comunicaciones de la UNED, no os van a llegar ni a Gmail, ni a Hotmail, ni a Yahoo, ni a ninguna de las direcciones de correo electrónico que podáis tener excepto a la de la UNED. Entonces, con esa clave y contraseña UNED accedéis a vuestro espacio virtual y ahí en vuestro espacio virtual tenéis una plataforma que se llama Agora y dentro de esa plataforma en el curso virtual es donde tenéis que realizar las entregas. Son todas virtuales. Todas. Y los plazos no son flexibles. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Vale. Vale, pues, sí, otra pregunta. ¿La plataforma hay? Porque en el sistema que se llama también en el curso virtual ¿estoy leyendo que Agora fuera para primero? ¿En alguna que se ve en el curso literal? Esa es la información del curso pasado todavía no está actualizada. Sí. A ver, Alf y Agora son las plataformas que están vivas en los cursos virtuales. El año pasado se hizo una migración en los cursos de primero en todas las asignaturas de primero de grado y en primero y segundo en los grados que se implantaron en el curso pasado que fueron educación infantil e ingeniería de la energía y los restantes asignaturas de los restantes cursos todavía continuaban en Alf. Este curso todas las asignaturas de grado tienen curso virtual en Alf en Agora y solo curso de acceso para mayores de 25 y de 45 y algunas asignaturas de másteres siguen en Alf. Vale. Alf, Agora lo importante para vosotros como estudiantes es que el curso virtual y la plataforma en la que esté implantado ese curso virtual es el lugar en el que vais a tener que entregar las PEC si las hay. Vais a poder contactar con vuestro tutor en el foro de tutoría del grupo de tutorial que estéis adscritos y vais a poder ver en el foro que hay un foro abierto para estudiantes ver bueno lo que ocurre con otros estudiantes de otros centros que están matriculados en esa misma asignatura. Ese foro de estudiantes tiene mucho peligro no por nada sois muchos alumnos y a veces hay asignaturas que tienen 10.000 estudiantes matriculados en toda España meterse en un foro de estudiantes es perder la tarde si uno le apetece perder la tarde y leer en el foro de estudiantes fantástico si esa tarde la ibas a dedicar a estudiar mejor no meteros en el foro de estudiantes porque de verdad que cuando os dais cuenta han pasado 3 horas y no he estudiado nada vale es interesante porque veis la situación en la que se encuentran otros compañeros que están haciendo las mismas asignaturas que vosotros pero cuidado con el manejo del tiempo en los foros vale si en ese hay un foro de tutoría cada asignatura tiene su tutor en cada centro vale y en ese foro de esa asignatura estáis el tutor del centro con los alumnos del centro y cuando digo el tutor del centro quiero decir el tutor que a ti te imparta la tutoría si te lo imparte como antes vimos un tutor de Lugo o de Pontevedra pues será ese tutor o esa tutora el que dinamice ese foro para todo el grupo de alumnos entonces podéis estar tanto vosotros como los alumnos de otros centros que reciban ese servicio que es decir que podéis compartir espacio virtual con alumnos de otros centros de la UNED vale en ese foro de tutoría concreta si yo creo que me pasa que tampoco me es familia dice el inmolto pero es que entre ahí hay algún foro pues efectivamente pues hay un representante de los estudiantes o algo así que me parece interesante pero dentro de ese foro se abre mucha discusión por parte de alumnos se llamáis hay miles de alumnos efectivamente a mí me matan a spam entonces es como te dan de alta automáticamente no hay una forma de poñar que automáticamente no te salga nada si hay claro hay ferramentas para limitar os permisos si que as hay si que as hay claro pero no te salga pero no te salga automáticamente si alguien abre una discusión xa me debe alta en esa discusión no te broma me chegan decenas de mensajes si si efectivamente claro si hay o que te es que facer es restringir vale bueno hay unha opción si que hay para ter acceso ao foro específico de tutoría outro consultalo cuando claro 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 porque si que a ver es que es verdad es decir cuando uno se mete en el foro general de la asignatura uno puede tolear si si no no hay que bajarse nada solo es ir curso virtual aquí o sea accede agora clicas accedes a alf si todavía hay alfa ahí tutoría emisión en link clicas no hay más no no es necesario bajárselo es verdad que si tienes teams instalado va a ir más rápido el acceso porque teams la verdad es que chupa muchos recursos del ordenador hay que tener un ordenador o una tableta bueno que permita usar teams pero no no hay que bajarse ninguna aplicación si las pruebas de autoevaluación que son hay hay pecs que son pruebas de autoevaluación vale hay pruebas de evaluación continua que tienes en tu asignatura que son de autocorrección y ya son así si los tutores lo hacen habitualmente depende de cada tutor y de cada asignatura no es digamos una práctica estándar tener pruebas de autoevaluación no es una práctica estándar hay algunas pruebas de evaluación continua que tienen ese formato vale de autocorrección sí a ver yo no sé si dejar de grabar en este momento vamos a ver a ver hay pruebas de evaluación continua que son muy útiles vale y de verdad son realmente útiles hay otras que para lo que dan y el trabajo que llevan hay que valorar mucho el rendimiento beneficio vale el coste beneficio porque realmente hay pruebas de evaluación continua que son de trabajo importante vale se consumen muchos recursos y consigues a lo mejor un punto siempre que obtengas un 5 en el examen entonces muy recomendable fiarse de la opinión de los tutores de cada asignatura sí sí claro efectivamente o sea yo con las PEC es verdad que es un un elemento que te ayuda a digamos a engancharte a la asignatura a ir trabajando pues semana a semana cada mes no dejarlo para los 15 días últimos antes del examen pero es muy recomendable que reviséis coste beneficio vale porque hay PEC que con todos mis respetos creo que están planteadas de manera poco pedagógica sí 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 no aparece la nota con decimales sí 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 un 4,9 es un 4,9 eso es eso es sí no hay tutoría no es un festivo de carácter nacional es un festivo que es en toda España sí cuando son festivos locales es decir el calendario del centro de este centro de Coruña pero de cualquier otro centro de la UNED combina dos aspectos el calendario académico general de la UNED es decir no puede haber tutorías ni durante pruebas presenciales ni en las semanas intermedias de pruebas presenciales ni en el periodo no lectivo que es el verano ¿vale? y van desde octubre hasta mayo ese es el marco a partir de ahí los festivos de carácter nacional autonómico y local se incorporan a esos calendarios por tanto si hay un festivo en toda Galicia ese día en toda Galicia los centros estarán cerrados y además no habrá tutorías eso no quiere decir que si tú eres una estudiante que recibe tutorías de el centro de Las Palmas que está en Canarias ese día puedas recibir una tutoría en línea ¿vale? porque la comunidad autónoma de Canarias tiene su propio calendario ¿vale? sí me voy a decir un compañero dos créditos me voy a caber con una duda que tengo que salió como una especie de curso es consigue tu primer crédito no sé qué vale me apunté ahí por apuntar ¿verdad? sí pero no tengo nada claro para qué sirven esos créditos libres porque es una anterior carrera que saqué de verdad saqué varios pero es el día de hoy que no sé para qué me vale hay hay una serie de créditos bueno antes se llamaban de libre configuración pero antes el plan voló efectivamente vale una cantidad de horas que podes facer con créditos ¿vale? quedan asimilados a tu expediente pero tenés que acceder a secretaría virtual para incorporarlos a tu expediente académico efectos prácticos pero si no me quedé liberación afectiva ni nada a ver si tenés créditos no sé no sé la verdad no sé no sé es mellor que consultes porque la verdad es así sí no 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 es mellor que consultes sí sí porque ese aspecto sí 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 vamos a ver sí pues vamos a consultar antes eran créditos de libre configuración ¿no? sí antes sí pero esto es anterior vale vale es un mundo el reconocimiento de créditos estoy revisando nada, mira o que si, recomendo che que vais a esa secretaría do centro, no servicio de secretaría que os trámites administrativos os levan niquelaos, el así que che poden se poden confirmar, que eu levo un pouco máis a organización, esa parte non a teño tan aprendida, a punto, e así non, non, así estudeu tamén para próximas convocatorias vale, vamos a ver un crédito que para saber usar cosas que xa se usare pero en el web por lo que te pedi mira, están comentando compañeros en el chat respecto a lo que tú preguntabas si no hay nada como hablar con gente que sabe dice una compañera en Agora le das a preferencias configuración del foro y preferencias de mensajes y preferencias de notificación y ahí gracias Juana de aquí a compañero por comentar como poder hacer con mensajes si, Agora es el campus virtual pregunta otro compañero vale vale le están comentando como hacer con alguien que no escuchaba bien vale muy bien fenomenal vale ahí estamos bien sobre convalidación si o dos créditos o me llore que preguntes no servicio de secretaría que si teño claro que se fa a través se fa a través da secretaría vital eso sí que é así máis preguntas vale entonces vamos a así os voy a explicar un poquito vale el tipo de tutorías con los que os podéis encontrar vale porque no sólo son esta modalidad como os explicaba al principio sino que hay diversas modalidades dentro de de la UNED como os decía puede aparecer esta leyenda que es bueno tutor o tutora presencial más AVIB bien AVIB es un entorno virtual como os decía como cualquier plataforma Teams Zoom bueno AVIB tiene la peculiaridad de que es un desarrollo propio de nuestra universidad y que tiene las especificaciones que requiere una una plataforma docente vale Teams la verdad es que es una plataforma que se conoce en otros usos y en otros ámbitos y que porque es dinámica y conocida también por mucha parte del alumnado también se utiliza en las tutorías los tutores pueden elegir indistintamente sin partir la tutoría por AVIB o por Teams vale es una preferencia en función de las características de la asignatura y de del tutor hay asignaturas que sólo se reciben por AVIB vale pensad en esas asignaturas que vosotros podéis recibir de cualquier otro tutor que no esté presencialmente en vuestro centro bueno pues ahí tenéis la atención tutorial en el entorno virtual vale y lo mismo ocurre cuando es sólo por Teams vale sí había una pregunta sí sobre convalidaciones cada negociado de cada facultad revisa cada expediente y determina lo que es convalidable y lo que no porque depende si es de otra universidad del plan de estudios de la universidad de origen del plan de estudios de la UNED la casuística es inmensa entonces no hay una tabla de convalidaciones cerrada para todos claro sí la hay entre títulos de la propia universidad entre títulos UNED sí la hay en cada una de las titulaciones y si no está específicamente colgada sí es fácil acudir al negociado correspondiente y que te faciliten vale pero para trámites de convalidaciones de otras universidades se revisan un montón de parámetros y lo hacen específicamente a la vista de cada expediente de cada estudiante no es el estudiante el que tiene que solicitar la convalidación es el estudiante sí sí en ese caso sí además es una pasarela que usan muchos estudiantes pero es la única sí es una pasarela que es que esa está hecha además porque es muy habitual es muy habitual hacer primero en la UNED y posteriormente trasladar expediente en este caso la universidad de Santiago es relativamente común sí preguntas las convalidaciones es mejor que preguntas en secretaría no me lo sé no me lo sé pero sí que hay un plazo sí 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 es el trámite administrativo preguntarle en la secretaría de hecho déjame ver aquí aquí Mira, sobre reconocimiento de créditos, aquí tienes información en el servicio de secretaría del centro. Vale, eso por una parte. Y las instancias, entrega de documentos, el carné, vale, aquí os explican cómo obtener el carné de estudiante. Vale, es bueno que preguntéis en el servicio de secretaría sobre los plazos de convalidaciones. Vale. Y si hay algún tipo de formulario específico, también os lo van a facilitar. La grande. Listo. ¿Más preguntas? Vale. Vale, perfecto. Vale. Seguimos con los tipos de tutorías. Bueno, tutorías solo presenciales. Hay algunos centros que específicamente imparten solo tutorías de estas características. Vale, no se emiten en línea, por tanto, si quiero recibir el servicio de atención tutorial, tengo que desplazarme al centro correspondiente. En nuestro caso no hay ninguna tutoría de estas características. Vale. Tutoría de consultas. Bueno, en algunos centros existe esta tutoría en la que solo se resuelven dudas de las asignaturas. El tutor o la tutora solo resuelve dudas. Pero las materias eso le llaman tutoría de consultas. Asignatura de tipo intercampus. Bueno, eso era lo que os contaba yo antes y que afecta sobre todo en el grado de matemáticas a la mayoría de las asignaturas, pero en todas las titulaciones hay asignaturas que tienen este carácter, que es intercampus. Y son asignaturas que en toda la universidad tienen un máximo de 400 estudiantes matriculados. Todas aquellas que tengan 400 estudiantes o menos tienen este carácter intercampus. ¿En qué me afecta a mí como alumno que tengan carácter intercampus? Quiere decir que el número de tutores que imparten esa asignatura para toda la UNED es limitado. Puede ser un tutor o hasta 5 o 6, en el más numeroso de los casos, y que ese grupo de tutor o tutores realizan todas las tareas asociadas a una atención tutorial de manera virtual. En el curso virtual, en el grupo de tutoría y en los foros. En la mayoría de los casos, sin atención semanal de emisión diaria de tutorías o de atención presencial de tutorías. Se utilizan las grabaciones que puede haber en el curso virtual, se utiliza el foro, se utiliza el curso virtual, el entorno que está en Ágora. Y cuando aparezca esta leyenda es porque esa asignatura tiene esas características. Cuando aparece la leyenda de curso virtual en ALF, lo mismo, pero que tiene únicamente la atención en ese entorno, que es una plataforma de los cursos virtuales. Luego veis que aparece, como os decía antes, la leyenda del calendario de las sesiones, la leyenda de la duración en minutos, sin periodicidad. Si tiene prácticas asociadas, esto es un icono especialmente importante para aquellos estudiantes que tienen prácticas experimentales o de laboratorio, porque es importantísimo que tengan en cuenta las sesiones donde se realizan esas prácticas, y luego el número de sesiones cada vez que se imparte la tutoría. Como veis, las hay semanales, quincenales o cada tres semanas. Bueno, en este centro las tutorías son, como os decía, de 60 minutos y semanales. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, yo os explicaba que vosotros cuando os adscribís la matrícula a un centro, tenéis una serie de servicios. Y alguna compañera preguntaba si se podía cambiar de centro la matrícula. Si vosotros podéis trasladar la matrícula a otro centro asociado de la UNED. Y en ese momento formáis parte de ese otro centro asociado y con los servicios que ese centro oferte, tanto en tutorías, como en exámenes, en biblioteca, los que cada centro tenga. Junto con toda la parte de enseñanza arreglada, que tiene que ver con las tutorías de las titulaciones en las que os habéis matriculado, hay una oferta de extensión universitaria. Esa oferta está siempre disponible en la página web de nuestro centro. Y aquí vais a ver que, como caben una serie de actividades limitadas, hay que pulsar en más actividades para que os lleve a otro espacio. Y estos cursos y actividades son los que ofertamos en el centro de Coruña. Y también es importante que veáis todos los que hay. Todos estos centros ofertan también extensión universitaria. Yo os voy a hablar de las de nuestro centro. El centro de Coruña, que compete tanto el centro de Coruña, como os decía, como el aula de Ferrol, oferta actividades que son de enseñanza no arreglada y de doble característica. Gratuitas, como todas las jornadas de acogida y todo el plan de acogida. Y luego cursos en los que se obtienen créditos. Y aparte complementan la formación específica de cada una de las titulaciones que se oferta. Os invito, repito, a que participéis en las actividades de acogida. Todas son en línea y presenciales y quedan grabadas. Si no podéis verlas ahora, miradlas después. Hay actividades específicas sobre recursos TIC, plataformas UNED. Este, por ejemplo, esta formación es después de los festivos que comentaba vuestro compañero. Bueno, os invito a que participéis porque os va a ayudar a qué es el curso virtual, cómo entro en la tutoría, cómo entro, si tengo problemas de conexión, qué tengo que revisar, cómo hace el tutor para corregir la PEC, dónde lo veo, cómo subo yo la PEC, ¿vale? Todas esas cuestiones se resuelven en esos talleres. Y luego quita mucho estrés a la hora de atender parte de vuestro curso. Y además, además de esa parte de la oferta, como veis, en actividades gratuitas, hay otras que son actividades complementarias a la formación. Y en estas actividades complementarias a la formación, al igual que en el plan de acogida, cualquier alumno puede matricularse. Yo no tengo que ser un alumno de Derecho para matricularme en el curso de la Constitución, que lo puedo hacer si me interesa profundizar, pero puedo matricularme, sea de la disciplina que sea, incluso si no soy alumno de la UNED. ¿Vale? Son cursos en abierto en los que se puede matricular cualquiera. Y como veis, la oferta, bueno, es variada. Hay temática de todo tipo. Actividades que van desde las presentaciones de libros o cuestiones específicas que tienen que ver con el empleo, cuestiones que tienen que ver con ofimática, derecho. Bueno, aquí os invito a que naveguéis, ¿vale? Y conozcáis la oferta del centro, porque es amplia y complementaria a toda la actividad que vosotros desarrolláis como estudiantes. ¿Vale? Por si os queda tiempo y no encontráis qué hacer y os aburrís. La UNED oferta, UNED abierta. ¿Vale? Esto es otra plataforma de formación de cursos enteramente en línea, algunos gratuitos, algunos muy interesantes a principio de curso. Por ejemplo, bueno, hay cursos cero, ¿vale? Entre este, bueno, pues curso cero de física para ingenieros. Son cursos que antes se denominaban cursos de adaptación, ahora son un poco cursos casi no de nivelación, pero bueno, que ayudan al inicio de las tutorías, al inicio de cursos, sobre todo en ciertas titulaciones, para ponerse las pilas e enfrentarse a las asignaturas de esa titulación con los conocimientos básicos. Vais a ver que la oferta también en los MOOC, que son los cursos abiertos de la UNED, es, bueno, extensísima. Abierta, como os digo yo, si os queda tiempo y os quedan ganas. Tenéis el acceso también disponible, yo tecleé a través de Google, ¿vale? UNED abierta y sale, pero en vuestro espacio de Soy alumno, el espacio que está un poquito más pensado para vosotros, aparece también el UNED abierta, ¿vale? Aquí aparece también la información sobre becas, que también es bastante importante para vosotros, y como tener el identificador, que como os decía, importante porque todos, todos, todas las comunicaciones de la UNED las vais a recibir a través de vuestra cuenta de correo. ¿Vale? ¿Dudas? Sí. Eso va a depender de la universidad a la que te quieras trasladar. Dependerá de si ellos consideran que es compalidable una cosa u otra. Sí. Claro, claro. Para hacer el traslado de un sitio a otro tendrás que ver si en la universidad de destino qué te convalidan y para qué. Pero sí, tú puedes trasladar expedientes de una universidad a otra. Lo que pasa es que, aunque parezca mentira, cada universidad tiene su plan de estudios y tiene capacidad para organizar sus títulos de manera distinta a la del resto de las universidades de su entorno. Claro, fijaros que el grado de educación infantil en la UNED empezó el curso pasado. El curso pasado se implantó primero y segundo. Este año llegamos a tercero. Todavía está sin implantar el grado completo. Hasta que no se implante el grado completo no se podrá hacer ese tipo de trámites. Sí. ¿Ese regalo de traslado de expediente tal funciona sin nota de corte, ni nada? Si, primero aquí porque hay aquí y no te puedes ir a UDC. Gran truco, ¿eh? ¿Eh? Gran truco. ¿No es así? Sí, es así, es así. Sí, 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 sí. ¿No es así? Sí, 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 sí. Es así, es así. De hecho, seguramente ella dirá... Efectiva. No es que haya... Vamos a ver. Hay unas plazas concretas. ¿Qué ocurre? Que las plazas no son ilimitadas. ¿Vale? No son ilimitadas. ¿Por qué? Las plazas de las universidades presenciales tienen notas de corte y números clausus. Eso quiere decir que tienen un número de estudiantes tope. Por tanto, se puede trasladar expediente siempre que no se supere ese tope de estudiantes que ellos tienen para acoger. Y de nota, pero de nota aquí. Claro, de nota aquí, no la nota de selectividad, no la... Vale, pero hay un número de plazas determinado. La ventaja de la UNED es que no hay ni números clausus ni nota de corte específica. Entonces, claro, lo diferencia del resto de las universidades y aquí podemos acoger a todos los estudiantes que se quieran matricular. Siempre que cumplan con los requisitos de tener la titulación básica para acceder a la universidad. En las universidades presenciales es diferente. El número de traslados de expedientes no es ilimitado. No lo es, porque tiene unos números tope de acogida. Sí. Sí. Es que depende de la universidad de acogida y no creo que sin tener el título, porque eso es el procedimiento de la universidad a la que te quieras trasladar. ¿Vale? No creo que sin tener el título implantado acepten esos cambios todavía. Pero bueno, sería una cuestión que consultes en la universidad a la que te quieras trasladar. Sí. A ver, pues, ¿qué es lo que está en el tema de la gestión infantil? Perdón, pues, si yo creo que en las universidades que necesitamos el título de acogida presencial, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo que las asignaturas de primero? ¿En la universidad de Coruña, por ejemplo? Depende de la universidad de Coruña. Quiero decir, las asignaturas que aquí cursas en primero no tienen por qué coincidir exactamente con las asignaturas de primero de la universidad de Coruña. Los planes de estudio no son espejo, ¿vale? No son exactamente equivalentes. Tendrás que ver si tú superas X asignaturas este curso aquí, qué es lo que te convalida al trasladar expediente allí. Sí. 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 Eso es. Claro. Claro, porque, como os digo, empezó la titulación el curso pasado. Y el curso pasado empezó primero y segundo. Entonces, la mayoría del alumnado todavía está aquí. Los que quieren continuar están aquí. ¡Qué valiente! ¿Has cogido el curso completo? ¡Qué valiente! ¿Curso completo? Todo primero. Muy valientes. Pues muy valientes. No, no. Muy valientes. Muy valientes. Bueno, espero que os guste. La verdad es que el año pasado hubo mucho movimiento de alumno de educación infantil. Sí, 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 sí. Pero sois valientes, ¿eh? En la UNED, coger curso completo, vais a currar, ¿eh? Vais a currar. Vais a currar. Curso completo de psicología. Pues, Juana, te deseo lo mejor. Ánimo. Ánimo. A ver, esto os lo digo medio en broma, medio en serio. Pero la verdad es que en la universidad presencial, que yo he sido alumna de la presencial también, y hay días que entra, si tenemos un temario X, pues a lo mejor los últimos temas, pues entran o no. En la UNED entra todo. Lo que pone la guía, ya os decía, esto es como un contrato, entre comillas. Todo lo que pone ahí, entra. Y hay libros que no son especialmente delgados y temas que no son especialmente... Hay que planificarse, ¿eh? Bueno, pues por eso hacemos estas sesiones de acogida, para que sepáis, me tengo que planificar, tengo tantas convocatorias, primera semana, segunda, septiembre, me organizo, tutorías... Vale, hay que planificarse. Sí. Más preguntas. Ah, no, era una cosa, que también, no sé si en todas las cosas, pero como que, para tratar de, a la presencial, como que suele serán 30 clientes aprobados, o sea, para que se pueda decir. El número de créditos, sí, 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 sí. Todo el curso, es complicado. Pregunta si se puede pedir el certificado de las mismas. Hasta donde yo sé, no entiendo lo del certificado, no se expide certificado de las asignaturas. Es decir, constan en tu expediente como aprobadas en el expediente académico, como superadas. Vale. La matrícula se puede todavía corregir, pero siempre se ha añadido en el expediente académico. Eso es. Eso es. Y luego hay un segundo plazo de matrícula en el mes de febrero-marzo, que si vas fenomenal y dices, pues este curso amplío, puedes ampliar. Bueno. Bueno. No sé si conocéis el servicio del COIE de la UNED. Vale. Y es, a ver, una cosa interesante. Aquí, vamos a mirar, tecleáis UNED-COIE. Aquí, veis, orientación académica, elección de estudios y planificación de matrícula. Vale. Vosotros ya estáis matriculados, ya habéis pasado por el proceso de planificar de que os queréis matricular. Y, entonces, ya estamos en este punto. Vale. Prepárate para probar el curso. Con ánimo. Bien. Y aquí hay herramientas que os van a servir de ayuda. Bueno, primero que podéis seguir, vale, estas pequeñas infografías, que no es más que lo que hablábamos, planificación, vale, mantener un ritmo, ser constante, monitorizar el proceso, pero sobre todo, a mí me parece que hay herramientas que os pueden ser de utilidad. Esto se me fue, aquí me parece. Ahí está. Gracias. Gracias. No sé lo que le pasa. Bueno, aquí hay una herramienta de planificación de estudio que no sé por qué no me la he dejado ir en este momento, pero bueno. Sí, pero a lo mejor no tengo el Excel aquí instalado. Sí, pero bueno. Vamos a ver las dos. Bien, en esta guía de orientación, desde el COIE, que es el Centro de Orientación al Emprendimiento y al Estudio de la UNED, os dan pautas, tips, ¿vale? Para que asentéis un poco lo que es la estructura de la UNED y cómo planificarse, las guías de estudio, la diferencia entre los equipos docentes y los profesores tutores, información sobre prácticas y becas, todo esto es interesante que lo leáis, que tengáis en cuenta que es una guía genérica, ¿vale? Para todos los centros de la UNED y para todos los estudiantes de la UNED. No habla específicamente del Centro de Coruña, ¿vale? Pero es interesante. Una de las herramientas es la planificación. Esta herramienta que quería abriros antes, bueno, no es más que una tabla de horas que puedo dedicar a cada asignatura y es para que os ayude a planificar cuánto tiempo de estudio tengo que dedicar por cada asignatura durante la semana. Es una herramienta que la podéis descargar y la podéis utilizar. Además, en competencias y técnicas de estudio hay alguna sesión que se ha celebrado previamente, en años anteriores, y que os puede servir, tanto en estrategias y técnicas de estudio como en cuestiones emocionales de cómo enfrentarse a los exámenes, como en competencias para estudiar en la UNED, cómo me tengo que enfrentar a todo ello. Y yo, bueno, os recomiendo que ahora en esta semana, una de las tardes de esta semana o una de las mañanas, la dediquéis a revisar en esta página del COIE de la UNED qué herramientas tengo para probar el curso, qué puedo hacer para planificarme y para seguir unas pautas que me sirvan a lo largo de este año. Aquí veis que hay diversos enlaces, ¿vale? A formaciones y luego aquí os explican, por último, la preparación para las pruebas presenciales. Bueno, pues, en estas preparación de exámenes, los tips, recomendaciones antes del examen y, por tanto, todas las materias vinculadas a orientación las tenéis disponibles en esta página. ¿Vale? Dividido en los tres momentos importantes, la preparación y la planificación de la matrícula, eso ya lo habéis hecho. Ahora, la preparación para el estudio y para probar el curso y, antes de los exámenes, qué tengo que hacer para llevarlo todo preparado y entender qué es lo que me van a preguntar. Además, aquí, como veis, bueno, insisten en las pruebas de evaluación continua, en las PEC. ¿Por qué? Porque realmente son importantes, ¿vale? Son pruebas de evaluación que debéis revisar y tener en cuenta si os interesa ir a por ellas o no. Vale. Respecto a los créditos de extensión universitaria, como le comentaba aquí a los compañeros, es interesante que estas preguntas las formuléis en el servicio de secretaría de vuestro centro. Vale. En este caso, en el de Coruña, es la cuenta de info que puse antes y, si eres alumno de otro centro, te diriges a la cuenta de info del centro al que pertenezcas y al que tengas adscrito la matrícula. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna cuestión más? ¿A la una? ¿A las dos? Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a la UNED. Mucha suerte en este año. ¿Vale? Ya habéis empezado bien, porque veniendo las jornadas de bienvenida, ya habéis empezado con buen pie. Así que nos vemos en las tutorías o en los exámenes. ¿Vale? Gracias. Gracias. Gracias.